Ahora tú no cambió, le toca a ella Ayer la vi, perreando solita Se ve más bonita Ahora que no está con ese man Que la felicidad como ropa se la quita Que yo siempre estaba cuando tú no estabas Fue tanto dolor que ya no me mataba Poco a poco ya no te necesitaba Y yo sonreía mientras lo enrolaba Y tú, diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación hice más que tú, yeah Y en un estrago te mando a decir que Ahora todo cambió, le toca a ella Mari, una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Ahora todo cambió, le toca a ella Party, una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Ahora quiere que la grabé Vacilando y que se le enseñen a él Ya no le gusta seguir patrona, ella es la patrona Se te fue la princesita, busca hasta fiona Porque todos los fines de semana está de party en party Sigue matando las buenas con botella y maris Te dejaron un estado ahí, ahí, ahí Dice, me sigue tirando y no caí, ahí, ahí Todos los fines de semana está de party en party Sigue matando las ganas con botella y maris Te dejaron un estado ahí, ahí, ahí Dedicó pa' ti, decía, sí Tú te has creído que te iba a llorar Tú la llevas clara que te iba a esperar Tú te pensaste que tú me tenías Pero nunca me tuviste, soy la Rosalía Si llevo tantas cadenas no pa' que nadie me amarre No dejo que nadie a mí ahora me desgarre Tú estás jugando con una jugadora La que pisa fuerte, la mata ahora Ahora todo cambió, le toca a ella Maris y una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió, le toca a ella Maris y una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Todo empezó con el bloqueo de WhatsApp Por más que tú la llames tampoco va a contestar Ahora ella anda solo de rumba Y tú te derrumbas Y ahora es tú porque sus lágrimas no valoraste Hasta tu madre dice que no la cuidaste Su corazón te odia por lo más que la trataste Y si te va en la calle seguro te saca el león La cogiste de pendeja, ahora tú eres un pendejo Tú caíste muy bajo en la fiesta, borracho Te mereces en tu vida todos los cachos Y ya sabemos que tú andas mal herido En la vida tú se pagas porque fuiste un mal parido Para todo cambio y un giro 360 Se puso más rica y está puesta pa' la vuelta No quiere saber de ti, te mando pa' la venta El carajo, brother, calma, te pasó la cuenta Y ahora anda rolling, rapeando la calle Se cansó y ya no quiere el coro con nadie Le cogió el gusto y ya no hay quien la pare Y ahora está difícil de nuevo que la jale Ahora ella quiere carretera Y ahora más cara está soltera Baby, fuma la noche entera Y le da tremenda loquera Cuando coge la borrachera Le da cono y se bajera Y le entra la bellaquera Pero no se la da a cualquiera Fuma, ya, 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 ya Fuma Ahora todo cambio, toca ella Mario en una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Ahora todo cambio, toca ella Hugo cayó en una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella